Antena Negra TV es un canal de televisión comunitaria que está en el Cicampeador, en el Museo de Gallardo Nosotros transmitimos vía un streaming internet propio permanentemente y además usamos otros soportes de las redes sociales, Twitter, Facebook para generar información y material audiovisual nuestra programación se divide en varias clasificaciones tenemos programación propia que se realiza en el canal y fuera del canal pero que la hacemos desde acá como pueden ser los medios de noticiero, los programas informativos también tenemos ficciones, también tenemos algunos programas culturales tenemos tres programas que específicamente se dedican a tratar distintos puntos de la cultura y después por el otro lado tenemos programación que no está hecha acá sino que es programación independiente que pueden ser ficciones, películas hechas por organizadores independientes que discutimos en el canal, también cortos, videoclips la idea es que el canal sea un espacio abierto a construir comunicación tanto para quienes tienen la herramienta y quieren ponerse a producir y se necesita un lugar y generar equipo de trabajo como para quienes quieren aprender haciendo y por eso es la idea de lo comunitario porque es un espacio en cual puede entrar cualquier persona más allá de su saber o su lugar en el mundo a producir y crear entonces hoy por hoy hay gente de diversos espacios que ha estudiado o que no, que ha estudiado artes audiovisuales y otras que no y un poco confluyen todas esas herramientas que cada persona tiene para poder producir audiovisualmente todo lo que esté en el canal está producido por nosotros desde las luces hasta lo que se filma, lo que se edita todo se hace acá y se aprende acá también nos vamos enseñando entre las personas que llegan del espacio a producir integralmente de buscar la información, desarrollar una nota periodística y construir un tacho de luz